El carnaval en Ecuador es una de las celebraciones más esperadas del año y en el 2023 no será la excepción. El feriado de carnaval se celebra cada año durante la semana previa al miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma. Este año se celebra desde el 18 de febrero hasta el 21 de febrero, siendo los días oficiales el 20 y 21 de febrero, pero se juntan con el fin de semana. Durante este tiempo las ciudades y pueblos de todo el país están llenos de música, baile y mucha diversión. La celebración logra el movimiento interno de miles de turistas que buscan la playa. Estos días de descanso no son recuperables, según la ley reformatoria, la ley orgánica del servicio público y el código de trabajo. En resumen, el carnaval de 2023 en Ecuador promete hacer una fiesta llena de color, música y diversión para todas las ciudades. Este feriado es parte de uno de los asuetos nacionales obligatorios y no recuperables, por eso muchas personas aprovechan estos días para visitar distintos puntos del país y así contribuir a la reactivación económica del sector turístico. Las playas de Ecuador en la temporada de carnaval son bastante recurridas, de igual manera se solicita a la ciudadanía tener las precauciones necesarias a la hora de disfrutar las programaciones que se organizan por estas festividades. ¡Gracias!